A dos meses de haber asumido el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los logros y retos. Vamos muy bien, hemos avanzado, ya se estableció como norma el no permitir la corrupción y la impunidad en estos dos meses. Hemos logrado cosas extraordinarias, por ejemplo, el que se haya logrado un aumento en el salario mínimo del 16 por ciento, que no sucedía desde hace más de 30 años. El que se haya aumentado el salario y que se estén manteniendo equilibrios macroeconómicos. El peso ha ganado fortaleza en dos meses, se ha fortalecido el peso. La semana que termina fue la mejor semana de la Bolsa de Valores. El presidente de México también se refirió a lo que dijo, le duele. Me duele de estos dos meses, fue la pérdida de vidas por la explosión en Hidalgo. Eso me duele. El primer mandatario reconoció que todavía hace falta terminar de echar a andar el gobierno. El gobierno es como un elefante reumático, con todo el respeto a los elefantes, que cuesta mucho trabajo empujarlo. El gobierno es un cuerpo de avance lento. Además, no estaba hecho para el servicio de la sociedad, para el beneficio del pueblo. No estaba hecho para eso. Era un gobierno al servicio de traficantes de influencia. Un gobierno para los negocios particulares, negocios jugosos, hechos al amparo del poder público. Durante la conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo dejó en claro que no aumentará su seguridad. Acerca de mi seguridad, vamos a continuar de la misma manera. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Era una situación de pena ajena, todos los aparatos de protección excesivos. Se impedía la comunicación del presidente con los ciudadanos. Imagínense cómo voy a gobernar si no tengo comunicación con la gente. Yo tengo que estar escuchando al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz, bueno, hasta ahí le dejo. Es importantísimo tener la comunicación. No vamos nosotros a caer en ninguna provocación, no vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación. Tenemos nuestra conciencia tranquila. López Obrador confió en que poco a poco se va a ir serenando al país, porque no se está buscando la guerra. A todos los que estén fuera de la ley, a nadie en particular se le va a perseguir todo el que cometa un delito, el que esté fuera de la ley, de acuerdo a lo que hemos dicho, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. No va a haber huachicol ni arriba ni abajo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.